¡Atención! ¡Atención, señores, coleadores! ¡Aren la oreja, porque ya fue el fe! ¡El evento de toros coleados más esperado del año! ¡La pareja del milenium! ¡La Inglaterra! ¡Sí, la pareja del milenium! En su cuarta edición, Copa, Escritorio Jurídico, Hosto, Lemus, Romero y Asociados. Los días 5 y 6 de marzo, en La Manga, Coleadores Cogedeños de San Carlos. ¡Atención, mi gente! La pareja será de la siguiente manera. Un coleador categoría libre y un novato o inactivo. Inscripción por coleador 16 mil bolívares, 32 mil por pareja. Para repartir, ¡oye bien! ¡Oye, oye, oye! ¡Quinientos manos! ¡Sí, papayito! ¡Quinientos mil bolívares! ¡A repartir con 60 parejas! ¡La premiación será por pareja e individual! ¡Pero eso no es todo! ¡También habrá premiación a la mejor coleada! ¡Campeón saque de puerta camisas a los campeones! ¡Y como ya es costumbre, el campeón individual tendrá exonerada la inscripción para la quinta edición! ¡Para mayor información comunicarse con Carlos Medina al 0416-550-4271! ¡O con Jonathan Coriat al 0416-108-2700! ¡Papá, esto sí va a estar calidad! ¡De pinga, jugueto pocho paisano! ¡Aparta la fecha, coleador! ¡Que no se te olvide! Los días 5 y 6 de marzo en la manga ¡Coleadores cogedeños en San Carlos! ¡Será la gran cita para la cuarta edición de la pareja del Vilenium! ¡San Vital! Todo Fibras Cogedes Autofrio Junior Silva Grupo Londoño Toro Gallo Los Llanos El Garrote Ranch Y Tipografía y Litografía Aurora Caballero y Paredes